Estoy totalmente enamorada de este árbol, ¿vale? O sea, mirad qué flores tiene. Me encantan. A ver que lo enfoque. Ay, mirad qué bonitas, por favor. Bueno, me estoy fiando de ti, móvil. Voy grabando con el móvil el daily de hoy porque no me he dado cuenta de que ayer gasté todas las baterías de la cámara. No queda ni una sola batería viva y como soy así de despistada, no cargué ni una. ¿Resultado? Me he dado a grabar con el móvil. ¡Buen resultado! ¡Tiene una buena cámara! ¡Malo! Pues el micro no es muy bueno así que tengo que ir con los cascos. ¡Uh, que me mego un tirón ahora yo encima de los cascos! Pero bueno, que en otra situación hubiera dicho, bueno, pues mira, pues ya no grabó y tal. Pero es que nos vamos al teatro otra vez. Nos vamos al teatro musical. ¿Qué? Me voy con las chicas. ¿Os acordáis las que... voy a cambiar de mano porque esto duele. ¿Os acordáis las chicas con las que estuve... estuvimos, Alex y yo grabando, que nos han ayudado con el trabajo de los musicales? Pues me voy con esas chicas. Y, joe, es que siempre tienen cosas súper interesantes que decir y no llevarme la cámara sería una pena porque, o sea, siempre tienen un montón de cosas interesantes que contar. Y bueno, creo que es la primera vez en mi vida que salgo puntual de casa yendo yo sola, ¿vale? O sea, a darme aplausos por Dios. ¡Ay! ¡Qué bonito! Además, mirad, qué bonito. Ya se ha quedado en Inglaterra otra vez. O sea, es alucinante el día que hace. Es gracioso porque ponía en la estación que este tren paraba en todas las paradas y lo ponía también en CityMapper. Y me he subido y ha pasado Berylens y yo, bueno, pasarán Rainspars. Gracias, Megazonia. Se ha parasado Rainspars. Digo, bueno, pasarán en Est, en Wimbledon, Clapham Junction, Clapham Junction. Y de repente estoy en Guadalupe. Estoy en Londres. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Inception, Inception, Inception. Anyway, estoy, pues eso, ya llegando a Londres. Y decir que hay una cosa que me encanta. Si se calla la megazonía. Yo he entrado en Londres en tren. Me parece flipante cuando vas viendo... Cuando vas viendo cómo se va acercando todo lo que es... O sea, vas viendo el Big Ben, el London Eye, vas viendo el Tamesis y a mí me parece flipante. Y sigo teniendo los labios hechos asco. Y qué bien grabar el móvil. ¿Por qué uso la cámara, señores? ¿Por qué? Y hoy no sé qué le ha dado al pelo, pero hoy se me ha quedado como súper rizado. Está como... He salido de la dulce y he hecho el pelo. ¡Piu! Y he hecho llego. Pero bueno, como decía la naparrilla ayer, acepta tu pelo tal y como es. Colega, en cinco minutos me han llenado de papelitos, ¿vale? A veces no soy consciente, pero vivo en Londres, colega. O sea, hay muchas... Os lo juro, muchas veces que no soy consciente... Creo que me acabo de meter en una foto. Es lo cierto, señora. Hay veces que no soy consciente de esto, pero... Tío, vivo en Londres. O sea... Vivo aquí. Qué fuerte. Es una locura, pero es verdad que a veces no soy consciente de que vivo aquí. No lo soy. Es como... Eh... Si todo este año estuviera siendo un sueño que está viviendo otra persona y no llevo un perrete. O una perrete que me ha mirado con cara de me va a matar. Eh... Sí, no sé. Es como... Que esto... Todavía no me lo acabo de creer. No sé. Y mira que llevo... Ojo, llevo aquí cuánto, tío. No sé. Y cuántas veces habré podido pasar por este puente. No sé qué hacer con los papelitos estos. Pero... Sí. Vivo aquí. Mirad lo más típico de Londres. Un atasco de autobuses para variar. A ver, que tarda un rato en enfocar la cámara. Pues nada, estoy ya de camino al teatro. Y no digo yo, lo dice Maps. Estoy a 500 metros. ¡Qué bien grabó el móvil! ¡Por favor! O sea... De verdad, creo que es el Daily que va a tener más calidad. Y está grabado entero con el móvil. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién está aquí hoy? ¿Qué es esto? ¡Ah! Mirad, chicos. Os presento a mis fans. ¿Están haciendo cola para verme ahora? Que no. No sé quién estará. Yo qué sé. ¿Estará Soela o algo de estos? Bueno, no son muy pequeños para que sea Soela, ¿no? Bueno, veis todos a ver. Bueno, pues ya estoy en el teatro. Flipad un poquito con el pedazo de teatro victoriano al que está la obra, ¿vale? O sea, flipad cosas. Sí, al del primer acto estamos en el descanso. Y bueno, enseñaré el teatro, pero creo que ya lo he enseñado. Eso en el WhatsApp. Nada, están ahora mismo mis amigos en España intentando darle una sorpresa a una amiga. Y quería aprovechar y desde aquí mandarle un besazo, ¿vale? Porque ha sido su cumpleaños hace unos días, una semana. Y bueno, pues aprovecho y mando un besazo a Sara. Que espero que se lo haya pasado muy bien. Y que espero que la sorpresa de el porra caídas le haya encantado. Que no sé a dónde van, pero creo que van a Sky Madrid. Sky de Madrid a saltar. Así que nada, espero que cuando vayáis os lo paséis muy bien. Con una pena no podré estar. Y que te quiero mucho. Y que ya sabéis, abajo en los comentarios, a dejarle todos... Ah, bueno, sí, es la chica la que... Los que veáis, los que me sigáis en Instagram, es la chica la que os pedí que ven una historia. Que le mandáis muchas felicitaciones. Así que ahora por aquí, por el vídeo, os pido que abajo dejéis un millón de felicitaciones para ella también. Porque ha cumplido 21, ya es la primera del grupo en cumplir los 21. El grupo del instituto, ¿vale? Es la vieja, es la mami. Sorry, not sorry. Pues nada, ya hemos salido de la obra. Uy, qué pelos, por favor. Sí, sí, sí. Ay. Pues nada, ya hemos salido de la obra y me ha traído aquí al Stage Door. Sí, para que... A que vea, o sea, para que conozca a su actor favorito. Así que nada, Norman se llama, ¿no? Sí, 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 ya lo vas a conocer. No, sí, sí, no, ya le conozco. Así que nada, estamos aquí esperando. Yo nunca pensaba que una Stage Door fuera tan cantosa, ¿vale? No pensaba que una Stage Door fuera tan cantosa, en plan, cantosa. Hola, madre del amor hermoso, la calle Aquilia, ¿sabes? La calle Aquilia. Le acaban de traer al señor que le gusta a Carla una tarta de la obra. Y aquí la señora... Hostia, me he llevado a un señor por delante, ¿sabes? Que le está ofreciendo la flor comida, ¿sabes? Picos Yolo. Picos Yolo. Qué señor más simpático, oye. ¡Ey! Pues nada, ya me voy a casita, me voy a casita. Me apetecería, si no fuera tan tarde, si fueran solo las nueve o las ocho, disfrutaría un ratito de Londres de noche, que es maravilloso. Y si no me fueran haciendo daño los zapatos, que me van haciendo daño. Pero bueno, ha sido súper interesante, me ha encantado, porque el señor este que graba, que es un actor del musical, sale poco, pero bueno, luego al parecer lo va a protagonizar a partir de julio. Es un amor de señor, qué señor más simpático, de verdad. No sé, luego los otros dos protagonistas sé que ya nos hemos visto porque nos hemos ido, porque obviamente pues solo interesaba el que le gusta a Carla, porque a mí el resto la verdad es que me la panpinflaba. Yo quería conocer a este señor que tanto me ha hablado Carla de él. Y pues nada, ha sido bastante, la verdad es que ha sido un musical bastante interesante, no me lo esperaba para nada de ese estilo, de esa guisa. Me ha gustado bastante, he de decirlo. También es verdad que es un musical que es una obra dentro de un musical, en plan la obra de cómo preparan un musical. Estos rollos de cuadro dentro de cuadro, de Cervantes, pues esos. Y bueno, ahí estamos. Y pues nada, me está pesando el brazo, así que voy a parar un rato, ¿vale? Tengo que comprar cosas en el Sandsbury. Guay, 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 guay. Creo, sin lugar a dudas, hola chino, que lo que más voy a echar de menos van a ser estas vistas. Y pues definitivamente esto va a ser lo que más de menos eche de todo este país y de esta ciudad. Pasear por este puente y ver el London Eye y el Big Bang encendidos e iluminados y toda la tranquilidad del río. Y toda esta zona que suele estar ajetreada de día, verla así, tranquila, calmada. Y gente fastidiando a los turistas. Yo creo que esto va a ser lo que más eche de menos este lado y el otro que no se ve. Los dos lados de este puente yo creo que va a ser las vistas que más de menos eche. Pues nada, me ha tocado cogerme un... bueno, pedir un Uber a casa porque los taxistas son un poquito capullos, hay mucha cola y pues esas cosas. Y pues me prefiero el Uber porque me lo cobran por Paypal. Así que nada, eso, me ha tocado pillarme un Uber. ¿Qué le hacemos? ¿Qué le hacemos? Además creo que tengo un código de descuento. Y a lo mejor no me cobran nada. Si no, os voy a dejar mi código de Uber por si alguien lo usa. Anyway, que además os dan viajes gratis. Never mind, never mind, pues eso, hoy volvemos a casa como dioses en Uber. Además es que iba a ver vuelta andando, pero me ha asomado, no hay nadie caminando en esa dirección de la calle. Y Borneo ha venido un poquito de cague a estas horas. Y son las doce y media de la noche, supe si la una, tengo un dolor de cabeza impresionante y te quiero llegar a casa para cenar. Básicamente, así que cojo Uber hoy como señoritas. Hoy voy en plan señora. Y ya estoy en la residencia, ya estoy en casa, sigo vestida y me estoy muriendo de hambre, así que me voy a ir a cenar. Y me estoy muriendo del hambre. Y luego hablamos, pero hablamos después, ¿por qué me estoy muriendo del hambre? Yo a esto lo llamo ya obsesión. Me encanta este discurso, me encanta. Voy a cortar ya aquí el vlog porque estoy renta. O sea, son una y media de la mañana. A lo mejor debería dejar de... A lo mejor los labios dejaría de tenerlos tan mierda si dejara de tocarme los cada dos por tres. Me voy a ir a dormir, que mañana no quiero madrugar mucho, pero algo tengo que madrugar. Porque mañana es la carrera de Cambridge contra Osford. Lo que me recuerda que tengo que poner a cargar la cámara. ¡Bien! No me quiero enrollar de todas formas mucho más. Sin comentar algo. Noto que los dailies se ven menos. Noto que ha sido una procesión de... Obviamente entiendo que no se pueden quedar con las dos mil visitas que tenían después del vape. Lo entiendo. ¿Que hubiera sido genial? Sí, pero entiendo que todo este boom del canal vino por vape. También porque esas visitas a mí me demuestran que estoy haciendo un buen trabajo. Que baje la pisita me demuestra que en algo estoy fallando. ¿El qué? No lo he conseguido ver. No sé si es que he perdido fuerza. Si es que ya lo hago con tantas cosas interesantes. Si es que grabo menos. Si es que ha bajado la edición. Bueno, la edición no ha bajado, porque la edición sigo editando lo mismo. Oye, vosotros qué veis? ¿Qué notáis que le faltan a los dailies? ¿Qué le pondríais vosotros? ¿En qué lo mejoraríais? ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Quiero saber opiniones. Porque las opiniones y las críticas siempre ayudan. Entonces quiero saber vuestras críticas. Así que por favor, desde el respeto. Por favor no me insultéis. Porque hoy me he encontrado con un hija de puta en los comentarios que me ha tocado borrar para variar. Siempre me he encontrado con uno de esos. Alguna vez, cada X tiempo. Abajo, por favor, en los comentarios. Esta vez os pido una crítica constructiva. ¿Qué mejoraríais? ¿Qué cambiaríais? ¿Qué os gusta más? ¿Qué os gusta menos? Sí, básicamente eso. ¿Qué os gusta más y qué os gusta menos de los dailies? Nada más que decir. Bueno, también si me decís qué dailies os gustan más y qué dailies os gustan menos. Pues ya me ayudáis del todo a encontrar esos puntos en común que tienen esos dailies que más os gustan. Obviamente no me digáis los dailies en los que sale J pelirrojo porque ahí yo no tengo nada que ver. Pero bueno, son casualidades de la vida. Abajo en la descripción tenéis todos los links a mis redes sociales. Pincha en mi carneto para suscribirte. Aquí puede haber cualquier otro vídeo random que te sugiera la magia de YouTube. ¿Qué creéis? ¿Que se ven mejor con el móvil los vídeos? Porque si se ven mejor con el móvil, Houston, we have a problem. Muchísimas gracias a Laura y a Carla por la entrada del teatro. Me lo he pasado genial. Ha sido una tarde magnífica. Espero veros, chicas, antes de que os vayáis a Madrid. O a la vuelta. Espero veros y os debo un café por esa entrada y por ese programa. De verdad, muchísimas gracias, chicas. No solo quería decir eso. Me duele la cabeza, me voy a ir a dormir. Ya. Nos vemos en las Correras de Oxford contra Cambridge. Hasta entonces. Bye.